Hola, estudiantes, hoy vengo a hallar el volumen de este cuerpo geométrico. Copia medida, analicemos que este cuerpo geométrico realmente está comprendido por dos figuras o sólidos conocidos, como son el cilindro y la esfera. Por lo tanto, voy a hallar el volumen total, que consiste en hallar el volumen de una esfera, porque acá tengo la mitad y la otra mitad, si las junto, le da una esfera. Entonces hallamos el volumen de la esfera más el volumen del cilindro, que está acá, mire. Ah, no, si es así, es muy fácil. Comenzar entonces con la esfera. Ahora, vamos a mirar que el radio de esa esfera es un centímetro. ¿Por qué? Porque es que, mira, este radio, digo, este diámetro es de dos centímetros, el completo, ¿cierto, chicos? Por lo tanto, el radio va a ser la mitad del diámetro, entonces sería un centímetro, la mitad de dos es uno. Recuerden que esa esfera es coger esto y esto y unirlo, y ahí me queda. ¿Listo, chicos? No olvidar eso. El volumen de la esfera es 4pi por radio al cubo sobre 3, entonces vamos a reemplazar los valores. Pi, vamos a tomarlo como 3,14. Recuerden que es un número irracional que va a estar al infinito y más allá, pero pues vamos a trabajar con dos decimales. Y el radio, dijimos que es un centímetro, entonces sería un centímetro todo a la 3. Bueno, resolvemos acá, un centímetro a la 3 sería 1 por 1, 1 por 1, 1, ¿cierto? Y centímetros quedaría al cubo. Ahora voy a multiplicar 4 por 3,14 por 1 y eso me da 12,56 centímetros cúbicos. Ahora entonces divido eso y me da 4,19 centímetros cúbicos el volumen de la esfera. Voy a sacar el cilindro, entonces el cilindro tiene acá, en esta base, en esta tapa, tiene radio de un centímetro, que es el mismo que está acá, mira. Y la altura es de 6 centímetros. Acá ustedes pueden notar que esa va a ser la altura del cilindro. Listo, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces reemplacemos, pi es 3,14, radio es un centímetro al cuadrado y la altura son 6 centímetros. Entonces, 1 al cuadrado sería 1 por 1, 1 y me quedaría centímetros cuadrados. Entonces, 3,14 por 1 por 6 me da 18,84 centímetros cúbicos, que es el volumen del cilindro. Vamos acá a reemplazar, mira, lo que me dio el volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Y sumamos estas dos cantidades y me da 23,03. Bien, chicos, centímetros cúbicos. Ese es el volumen total del cuerpo que están viendo en pantalla. Bueno, chicos, recuerden de suscribirse al canal, de compartir este video, de darle like y sobre todo comentar. Comentar algo positivo. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias!